Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste, Moreno. Al final, al mediodía, hubo quórum y se pudo aprobar en el Consejo Deliberante de Moreno la sesión parlamentaria, es decir, la ordenanza que habilita el aumento de las tasas municipales para el próximo año, después de pasar también por el presupuesto que se llegará a tratar seguramente la semana que viene antes de fin de año, también en sesión extraordinaria. Hablamos con uno de los concejales que se va transformando en el vocero del nuevo oficialismo de la Intendenta Mariel Fernández, hablamos con Lucas Franco, lo vamos a dejar con las palabras de él. Pero también, tanto a Lucas como después tenemos una entrevista exclusiva con la Intendenta Mariel Fernández le preguntamos por una cuestión muy específica que tiene Moreno ahora, muy especial, que es tener dos diputados nacionales, Walter Correa y Romina Urig, quien es, mejor dicho, la señora del ex Intendente Walter Festa, que a raíz de las renuncias, de los pedidos de licencia de distintos diputados en el Congreso Nacional, ella fue ascendiendo hasta que hoy asumió como diputada nacional, dos diputados nacionales, Débora Galán como diputada provincial y en los tres estamentos, municipio, provincia y nación, del mismo color político. Eso le puede significar a Moreno un cambio sustancial en diversos proyectos que se puede llegar a querer implementar o llevar adelante a raíz de esta oportunidad que se da, que haya gente en los tres estamentos y gente con responsabilidad que pueda pelear por nuestro distrito. Hablamos, como les dije, con Lucas Franco. Quisimos tener también el punto de vista de la oposición, por eso hablamos con la concejal Claudia Azef. Y la palabra también de la Intendenta Mariel Fernández. Hay una cantidad de aumentos que, por lógica, con la inflación se van a ver reflejados en las tasas municipales del año que viene. La visión de la oposición siempre es una visión dura. ¿Qué es lo que podés decir sobre esto? En realidad sabemos que el índice inflacionario ha sido importante. Lo que pasa es que también al contribuyente se le viene aumentando desde el año pasado entre un 50% y a su vez pasó la tasa de cobrarse bimestralmente a mensualmente. Entonces la carga tributaria local que se tiene en este nuevo incremento de las tasas es enorme y no condice sobre todo en el comercio, que es lo que yo marcaba, el contribuyente que tributa históricamente y que por ahí no puede pagar, los gastos caucídicos, los aumentos, el tema de las alicuotas, la alicuota del gas, que nosotros en el anterior le dijimos que estaban cobrando un 4,8% y ahora la bajamos a 4%. Hubo modificaciones que las pudimos presentar anteriormente. Lo mismo ocurre con el tema de Denor. La tasa aumenta de 280 a 350. Ahora, el que paga las tasas municipales que le viene en la tasa de servicio general y más la factura de la luz tiene 350. Lo que aducían era que estos 350 es para aquellos que no tributan. Entonces como la luz la tienen que pagar obligatoriamente, se la aumentaron a 350 pesos. Creo también que nosotros hemos planteado que debe haber una política tributaria distinta a esta, que pague más gente menos y no los mismos con aumentos. Porque esto es una queja que la venimos sosteniendo de hace muchos años y sobre todo con los contribuyentes, que nos dicen, uno se atrasa y le va la carga de la ley. El tema de los gastos caucídicos, el tema de pagar atrasado con cuotas enormes, es lo que yo pedí modificaciones, que bueno, no las han dado y por ende no acompañamos. Queremos que le vaya bien al Intendente López actual, queremos que las cosas se vean. Se ha hablado la recaudación del año pasado que tuvo incrementos y tampoco alcanzó, si no es por la inyección económica que también marqué, del dinero de los miles de millones, casi 2.500 millones que ha aportado la provincia de la Nación. Entonces a veces se habla con mucha liviandad y no se protege al que tributa, que es lo que nosotros pretendemos. Aquel que paga, el que paga siempre, que se tengan consideraciones, que no le caiga a la espada de nuevos aumentos, cuando sabemos muy bien que también está difícil el ámbito comercial. Moreno está poblado de negocios informales, también la crisis económica por ahí lo justifica en cierta medida, pero es una cuestión desleal con el que paga impuestos. Y hay desde verdulerías hasta lo que se busque en la calle. ¿Cómo se va a actuar sobre eso? También lo plantee, hablé de que aquí en la esquina había una venta en un puesto en la esquina de Martínez Melo y Piovano, súper céntrico. Tiene que actuar el poder de policía municipal, no puede ser que esa competencia desleal siga. De hecho, hablé del incremento de baja que había en las plazas públicas. Hay varios ítems que tendrían que estar más acorde a acompañar, vuelvo a repetir, aquel que está pagando todo. La venta ambulante, que es un gran tema, la venta está improvisada, los temas que no le han puesto el ojo. Lo mismo con el estacionamiento medido, o sea, hubo un mes que no funcionó, apenas asumió este gobierno, sin avisarle a la población, le cayeron las multas. Y creo que eso tendría que haberse comentado o publicado de otra forma. Tendría que haberse hecho el uso, como corresponde, de poder de policía municipal para que estos puestos de venta ambulante y para todas estas cuestiones se corrijan. Usted sabe que ante estos temas la gente común sabe que a alguien le pagaron para poder estar ahí. Y el volumen es muy grande porque Moreno tiene una superficie muy grande y la cantidad de negocios informales es muy grande. Yo parqué dos puntos, la venta ambulante y marqué la toma de tierras. Y me expresé con respecto a esto. Nosotros consideramos y sabemos que hay cuestiones que son manejadas, como usted dice, por terceros poderosos que utilizan la necesidad de la población. Pero para eso está el poder de policía municipal, para eso están los organismos del Estado, está la parte judicial, está la parte municipal y ahí deberían actuar. Yo he sido una denunciante anteriormente cuando tomaron las tierras, elevé las denuncias correspondientes a todos los organismos y bueno, y ahora vemos que no se hace nada. Por eso también hablo de proteger al emprendedor o aquel que viene a hacer inversiones a Moreno. Hay que ayudar porque nosotros generamos y necesitamos generar trabajo para nuestra población, basta de esta informalidad. Eso se debe corregir y ahí no hay ningún capítulo con la Feria de las Flores, hubo lo mismo que te digo con la venta ambulante. Por eso nos acompañamos en lo particular, en los ítems que marcamos, que nos hicieron modificaciones y en lo general la primera, la fiscal, tiene que ver con un copio y pegue que también hice la corrección que no la hicieron desde el Ejecutivo, que es mandarla con personas físicas cuando hoy son personas humanas y no personas físicas y jurídicas, son humanas y jurídicas. Bueno, no tuvieron tiempo, no es excusable que no hayan tenido tiempo porque ganaron después del 26 de octubre y estamos a un 10 de diciembre donde los equipos técnicos tendrían que haber estado preparados. Pero bueno, yo quiero que le vaya bien, aporto, por eso hago un aporte, no voy por una negativa por el simple hecho de negarme, y no solamente el aporte del quórum, sino el aporte intelectual, está en nuestro bloque, que siempre acompañamos lo que está bien y marcamos las modificaciones, que en muchos casos no las acompañó el oficialismo, como en el Parque Los Robles, cuando hablaban de la gratuidad, esa pileta se hizo con el aporte de los vecinos de Moreno en la época de Julio Acef, como lo mismo la autopista, y puedo hablar de un montón. Y vinieron estos gobiernos que deben ser populares, y por eso nombré a quien fue el ex intendente, que hoy tiene un grupo de concejales aquí, que puso una cuota a una empresa privada, y que ahora se está solicitando que se saque ese canon locativo para que puedan venir las escuelas públicas, los centros de tercera edad, como siempre uno ha hablado, a tener con gratuidad las dependencias del Parque Los Robles. Aprovechamos tu gentileza, ya que hablaste del bloque y la actitud del bloque, estamos en un nuevo periodo y ustedes tienen 8 concejales en el bloque, ¿se mantienen unidos? ¿Cómo van a trabajar? Sí, nos mantenemos unidos, solamente hubo dos mociones, como hubo modificaciones que propusieron, votaron la primera ordenanza Agostinelli y Maricela Aguilar, pero no esta, que es la que tiene que ver. Sí, estamos unidos, estamos unidos y trabajando juntos, acorde a lo que los vecinos de Moreno, que les agradezco, nos han dado la oportunidad. Y próximo a las fiestas, deseo Feliz Navidad, y bueno, después tenemos el presupuesto, ¿no? Y veremos que todo se desarrolle en paz. ¿El presupuesto sale detrás de esto? Claro, la semana que viene estarán llamando a presentarnos el presupuesto, analizarlo y ver, así que esperemos que lo bajen a, para analizarlo con un poquito más de tiempo que estas ordenanzas, ¿no? Consultorios Médicos Roca, todas las especialidades, guardias clínicas y odontológicas, estimulación temprana, Consultorios Médicos Roca, cumplimos 10 años en Trujuy, realizamos aptitudes físicas todo el año, Avenida Roca 3652, Cruce Castelar. Farmacia Jorge Ñuberi II, importantes descuentos. Farmacia Jorge Ñuberi II, la farmacia de su barrio. Calle Pardo y la Niña, San Ambrosio, San Miguel. Jorge Ñuberi II, su farmacia.